¿Qué pasa, Saltillo? No hay forma más simple y lineal para expresar el momento de la pandemia que con números, esos que arrojan los registros oficiales. Empezamos junio con un promedio diario de nuevos contagios de 30 y cerramos mes con un promedio de 328. En 27 días, la incidencia de nuevos casos se elevó más de 1,000%. Y así, justo así, es que estamos en eso de enfrentar la quinta ola de la pandemia. Y no se podía esperar otra cosa, ya que como sociedad simplemente no entendemos que debemos aprender a convivir con el COVID y que hay que mantener permanentemente medidas de autocuidado, especialmente la sana distancia. Usted, por favor, no se confunda ni se relaje. Es cierto, la variante dominante de la Omicron es mucho más benigna que otras que nos golpearon hace meses, pero no deja de ser potencialmente peligrosa. Un par de datos. Este COVID será deslactosado y descafeinado, pero aún así, mató a 13 coahuilenses este mes. Y en este momento, hay otros 22 que se encuentran hospitalizados. No hay que darle vueltas. Debemos aprender a vivir con el COVID al acecho. Y la forma más eficiente de hacerlo es mantener los protocolos sanitarios, especialmente evitar las aglomeraciones, que es en ellas, en las que se alimenta este virus. Sí, empezamos mes con 30 nuevos contagios cada 24 horas y los cerramos con 328 contagios al día. ¿Qué más necesitamos para entender? Muchas gracias.